¿Te toca tomar la responsabilidad de Mike? ¿Cómo vienes el día de hoy? Sí, bueno, es evidente que al tener dos bases y que cuando no esté Mike, que encima era la base titular, era la base que jugaba más minutos, pues eso me añade una responsabilidad a mí. Nunca nos gusta que un jugador esté lesionado, pero ahora me toca asumir ese rol de momento en esos partidos hasta que Paco lo considere y en este sentido estoy preparado e intentar hacerlo como mejor lo pueda hacer, como intenté hacer en Cáceres y por suerte salió bien. Supongo que eso es lo que ha dicho el jugador, tendría oportunidades para jugar, crecer, demostrar, ¿no? Sí, ya como he dicho, no es de mi agrado evidentemente que Mike se lesione para que yo pueda tener esta oportunidad, ¿no? Pero las cosas se han dado así. Hace un mes estaba yo lesionado y ahora pues es un poco al revés. Y nada, pues con la conciencia de que tengo que dar un paso adelante y así me lo ha transmitido Paco y así lo voy a intentar hacer. Y en lo deportivo que no cae la racha, ¿no? 8 seguidas. Esto no es fácil de firmar, ¿no? Pues sí, yo no sabía, nos lo dijo Paco en el vestuario una vez terminado el partido y que habíamos hecho el récord del club. Y bueno, todo eso es la verdad que muy contentos, pero de nada, un poco lo de siempre, ¿no? De nada sirven estas 8 derrotas. Hay 8 victorias y después pues arrancamos 3 derrotas seguidas ahora. No vale relajarnos y a ver si podemos seguir con esta racha. ¿Lo tenemos? Gracias. 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 Gracias.